Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Hola, buenos días, porque no le voy a decir buenas noches Estamos en este cierre del programa No Somos Mayores Y bueno, pues en un lugar idílico como es Fagagesto Estamos en Cuevas Rurales de Fagagesto De nuestro buen amigo Pepe Díaz Que nos ha cedido de forma altruista a estas instalaciones Para poder hacer la grabación de este programa Y como no, pasar el día en estas magníficas, magníficas instalaciones Antes que nada, bueno, hoy nos acompañan Bueno, aparte de nuestro buen amigo Pedro de Pablo Y Paco Lescano Bueno, son dos presentadores del programa No Somos Mayores También Armando Santana, que bueno, pues nos lleva últimamente la parte musical Y también se encuentra con nosotros José Luis Benítez Que es uno de los nuevos fichajes que tiene esta casa Vamos a hablar con Pedro de Pablo Que después de 11 años, pues se nos va No se nos va de la casa, pero sí se nos va del programa Porque lo deja Pedro, buenos días Cuéntame un poco eso Porque a mí también me cogiste un poco de sorpresa Primero menos más que no has dicho buenas noches Porque con la solajera que tenemos aquí Hubiese quedado un poco raro Pues bueno, como ya les comenté el otro día en el programa Bueno, los ciclos se van cumpliendo Yo creo que es bueno renovarse De hecho, aquí está con el maestro Paco Lescano El que les habla Fuimos de los dos que empezamos el programa Que apostaste por nosotros Él, pues por los motivos de que está en 40.000 cosas Lo tuvo que dejar antes que yo Y bueno, ha llegado el momento de que mi tiempo ha pasado Y ha cumplido Además, por mis estudios, por mis cosas Y ya el tiempo cada vez se me hacía más corto Y entonces es mejor hacer poco, pero bueno Que mucho y malo Después de 11 años como presentador de este programa ¿Qué balance saca? Muy, muy positivo He aprendido no solamente de mis compañeros No solamente del maestro, de Paco Lescano Que, entre otras cosas, me ha enseñado Que no importa la edad Que cualquier edad es buena para seguir aprendiendo Para seguir haciendo cosas No hay que tener miedo a la edad Seguramente uno tarda un poco más en aprender Yo terminaré seguramente la carrera Un poco más tarde que mis compañeros Porque me va a costar un poco más Pero tampoco tengo prisa Y aprendido, pues, de todo el mundo De Ina De Paco Javier De De Soyla De Celeste Y de la gente también Uno piensa a veces que lo estás haciendo muy bien Y que estás haciendo Porque todo el mundo te dice que está muy bien Y de repente te encuentras con una persona por la calle Y dices ¡Buah! Pues vaya tal Pues no me ha gustado nada Y eso es lo que te hace bajarte un poquito Los pies a la tierra Y el ego te lo quita Te lo quita de golpe Y bueno Y vas aprendiendo La cantidad de personas que han pasado con este programa Que hemos entrevistado Pues montones Yo creo que serían capaces de nombrarla Y de todos han ido dejando algo Siempre a mí me gusta coger aquella cosa Que me ha llamado la atención Y no me importa nombrarlo Yo Todo lo que es bueno A mí no me importa copiarlo Porque considero que Que bueno Que eso es positivo Para mí Y para los que me ha ido Y entonces la verdad que ha sido Bueno Unos once años que se me han pasado Muy rápido Y una experiencia muy muy positiva Y bueno Ya te lo dije Y gracias a ti Que me has aguantado estos once años Porque Claro La gente no ve Solamente ve lo que grabamos Pero Bueno Vale Las cosas que las bromas Y todo eso que no gastamos Y como me estoy contigo Y todo eso Entonces Pues bueno Y con Lourdes Con Maripá La verdad que Que esto más que un equipo de televisión Es una familia que hacemos televisión De todos los personajes Que han pasado Por este programa ¿Alguno te ha llamado la atención Más que otro? Si por ejemplo Ya no cuento al maestro Porque maestro ha estado en los dos lados Entonces a él ya Lo excluyo Lo excluyo un poco Pero por ejemplo Una persona que sí Me ha marcado también bastante Ha sido Pedro Schluter Vale Una persona También porque A pesar de su edad Sigue haciendo cosas Hacía la Aquellos que Hacían el Sica De Galdós La música Y todas esas cosas Si es verdad Que nosotros lo comentamos mucho Fuera de micrófono Hubo Tuvimos una monjita No sé si te acordarás No sé si fue la tercera La cuarta temporada Que nos hablaba de sus viejitos No porque yo a mis viejitos Y yo les hago Exactamente Y a mí una vez se me ocurre Preguntarle Hermana ¿Y cuántos años tiene usted? Me dice Noventa Noventa y cuatro O noventa y cuatro Y hablaba de sus viejitos Como si ella tuviese Y nos decía Que iba a las canteras Que se nalaba Entonces fue una persona También que me marcó Precisamente Por ese espíritu Yo creo Que el espíritu Con el que nació este programa Que era Es el espíritu Como tú se lo dices A todos los invitados De Oiga mire Usted se ha jubilado Pero la vida no se ha acabado Usted puede ir A la Plaza Santana O al Parque de Santelmo O a Santa Catalina Echar de comida a las palomas Esperar que venga el coche negro Que tiene la cuba arriba Y que se lo lleve Que es su opción personal Nosotros no tenemos nada que decir Pero hay más cosas Hay más cosas Mire usted aquí Esta persona Escribe Publica Pinta Recita Toca el acordeón Lo hemos tenido O sea Hay más cosas para hacer Hágalo O sea No ponga usted excusa No diga usted que se aburre Tiene usted 40.000 cosas para hacer Estudie Tiene 40.000 cosas para hacer Entonces ese espíritu Que nosotros Desde el principio Nos guió a hacer el programa Yo creo que lo hemos transmitido En cada uno de los programas Que hemos hecho Que han sido unos cuantos De todas las secciones Que han entrado en este programa ¿Alguna te ha gustado más que otra? A mí siempre Yo es que tengo debilidad por el maestro Yo lo siento Yo tengo una gran debilidad Entonces La cámara de bolsillo De Paco Lescano Cuando tú ves de algo Que para el simple mortal Es una flor Es una estatua Es una cosa Dices Bueno, sí Vale Pero ves como él Lo retrata Como lo saca Yo me acuerdo todavía Aquella sección que hizo Sobre los balcones Sobre los voladizos De las casas De Las Palmas Es que son cosas Que solamente a un maestro A un genio como él Se le ocurre Entonces Me ha marcado mucho Una personal Y luego siempre Cada programa que él hacía Cada cosa que él traía Cuando de sus viajes a Francia O de sus cosas aquí Siempre la verdad Que eran una maravilla Y luego Pues que hablaste De todas las secciones La verdad Que desde Tus alumnos importan Desde que tuvimos Empezaron Los dos médicos Que José Luis Y no me acuerdo De Sí, Carmen Y Carmen Y José Luis Era, ¿no? Sí Pues luego Antonio Rico Y ahora por última Por últimamente Mi amigo Santiago Romero Todo el Siapsu Todo El Kundalini Yoga Todos los que hemos hecho Vale Canciones del Recuerdo Y la de También la gente De Cultura del Recuerdo De ahí estaría yo Eso es una venganza tuya Porque ahí, claro Sí, sí Porque ahí estaría yo Hecho un pimpollo Entonces La gente compara Más Claro Más tiposito Sin barriga Con bigotito Con 15 años menos Era un mamón Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a hacer Un pequeño alto En el camino Vamos a seguir entrevistando Aquí Lógicamente Nos queda un ratito Todavía No somos mayores No se vayan Que como dice En un pispás Como dice mi amigo Pedro Estamos con ustedes El ahorrador de electricidad Estaminal Es el único aparato En el mercado Que reduce el consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje Que su factura De electricidad Afecte su economía familiar El ahorrador Estaminal Le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo de luz Estaminal No necesita Ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos Al 928 481 249 Reduzca Hasta un 35% De su factura De electricidad Estaminal Su seguro de ahorro La cafetería Churrería Los Duendes Te invita En sus amplias instalaciones Situadas en el centro Comercial La Minilla A unos completos Desayunos Con exquisitos Bocadillos Sándwiches Destacando Los churros Únicos fabricados Con aceite de oliva Y secreta fórmula De elaboración Que los hace Inigualables En Canarias Acompañados De un buen chocolate Menú diario Con una extensa Carta de platos De la cocina Canaria e internacional Que complementarán Sus almuerzos Y cenas Todo esto Dentro de un horario Ininterrumpido De 7 a 22 horas En un ambiente familiar Y de excepcional servicio Con amplia terraza exterior Y dos horas De parking gratuito Le esperamos En el centro comercial La Minilla Calle Pintor Juan Guillermo Cafetería Churrería Los Duendes Somos diferentes El ahorrador De electricidad Estaminal Tras muchos años De instalación En Canarias Y ser elegido Como producto del año En ahorro energético A nivel nacional Le ofrece La posibilidad De ahorrar De un 15 Hasta un 35% De su consumo En su factura De electricidad Sea cual sea Su negocio Local o industria Estaminal Tiene el ahorrador Que se adapta A sus características No se fíe De las imitaciones Estaminal Solo hay uno Con las homologaciones De la comunidad Internacional No deje Que los gastos Abusivos De electricidad Afecte a la economía De su negocio Pidanos presupuestos Sin compromiso Al 928 481 249 Ahorrador industrial De energía Estaminal La solución A su excesivo Consumo energético Recuerde Ahorre de un 15 A un 35% De su factura De electricidad En el corazón Del parque Santa Catalina Se encuentra La gran terraza Lolita Pluma Que con nueva dirección Te ofrece en la mañana Los mejores desayunos Especiales Y saludables Bien acompañados De una repostería Propia Artesana Y creativa En el mediodía Dispone De una selección De tapas Y platos De la cocina Canaria Internacional Las tardes En la gran terraza Lolita Pluma Le permitirá degustar Una variedad De tartas Y dulces A la altura De los paladares Más exigentes Y exquisitos Las noches En la gran terraza Lolita Pluma Además de unas cenas Especiales En un ambiente Tranquilo Y agradable Tendrán el aliciente Del servicio De coctelería Más importante De Canarias Todos los jueves Tenemos la ruta Del pinche pirata Y además El sábado En la tarde noche Podrá disfrutar De espectáculos Musicales Y de humor En directo Gran terraza Lolita Pluma El lugar Diferente Para tu punto De encuentro No somos mayores Solo diferente Continuamos aquí En no somos mayores En esta ocasión Ahora Bueno pues Tenemos a nuestro lado A Paco Lescano Que podemos decir De este artista Bueno Polifacético Artística Artista Perdón Como siempre he dicho Porque bueno Si hay alguien En este mundo Que ha hecho De todo Dentro del arte Es mi buen amigo Paco Buenos días Paco Hola Buenos días Digo que Tú nunca te has definido En ningún tipo de arte Es decir Estamos hablando De pintura Escultura Escritura Poesía Yo que sé Fabricación De material Reciclado En naves Espaciales Que pasa Que siempre Tú has sido De hacer de todo Siempre no Pero ha habido Una especie De evolución O sea Porque tú naces Como escritor Lo primero O como pintor La primera manifestación Mía Quizás por contagio De mi hermano Pedro Fue escribir poesía Pero la venilla De escritor Ya la tenía yo En la escuela Cuando hacía El bachillerato Pues nos pedían Siempre una redacción De fin de año Y la mayoría De las veces Yo me llevaba Un premio Con la redacción O sea que La semilla Estaba ahí Luego ya Entre Fernando García Ramos Un poeta De Tenerife Que me enviaba Los poemas Y los que yo leía De mi hermano Pedro Yo creo que ahí Me contaminé De la poesía Y empecé a decir Puedo escribir poesía Pero Yo no quiero No veo Cada cosa Que hago Poesía Literatura Escultura Etcétera No lo veo Como elementos Diferentes Es como si Como si tú Me preguntas De tu mano Que dedo Es el que te gusta Yo te respondo La mano No es que me guste El dedo gordo más O el dedo pequeño Sino que todo esto Para mí Es la mano Y lo importante Son todos los dedos Y en mi personalidad Lo importante Es la mano creativa Porque muchas veces Estoy pintando Y me da la idea Y me da la idea Para una escultura O estoy haciendo Una escultura Y me da la idea Para un cuadro O los dos juntos Me da la idea Para un poema O fabricar un vídeo O fabricar un vídeo O montar un vídeo Y luego Me gusta mucho La observación Observar Mirar todas las cosas Todo me interesa Como yo digo siempre A lo mejor de una manera Un poco Pedante Todo me interesa Desde la estrella Desde el átomo A la estrella Y puedo ir caminando Y ver hormigas Y filmar las hormigas Y de ahí ya me sale Una historia O sea que No me defino Ni como pintor Ni como escritor Sino como un humanista Creador Y todo me vale Tu paso Por no somos mayores ¿Qué balance sacaste? Porque tú estuviste Por muchos años Con nosotros Creo que ocho Ocho años Sí Sigues estando con nosotros A través de la cámara De bolsillo Pero como presentador ¿Qué balance sacaste De ese paso tuyo Por no somos mayores? El balance que saqué Fue muy positivo Muy positivo Profesionalmente Porque claro También aprendí cosas Viendo a trabajar A los otros Humanamente Porque fue un equipo Siempre ha sido Un equipo de amigos No ha sido Un patrón Un secretario Una secretaria Y todo Un sistema estructurado Éramos Hemos sido familiar Lo que he sacado De positivo Es que si nos empeñamos En familia Y en grupo Se pueden hacer muchas cosas Lo otro que he sacado De positivo Es la experiencia Como acabo de decir Del aprendizaje Técnico Dentro Pero del aprendizaje humano De todas las personas Que han ido pasando En el programa La gente mayor Que hasta cierto límite Yo traía algún personaje Luego ya Se me acabó la cantera Y tuvimos que buscar Otra fuente Hay que reconocer Y decir Que en los primeros años Paco Lescano Fue el suministrador Y claro Llegó un momento En que ya Ya no daba más Decir Que si ya Habían sacado Todos los personajes Además hay una cosa Que una cosa curiosa Y es De pequeño Mi madre se desesperaba Mucho porque No tenía amigos De mi edad O sea de pequeño De adolescente O ya Y yo le decía Mamá No los tengo Porque es que me aburro Con ellos No me interesa Lo que hacen Me aburro Con lo que hacen Y con lo que hablan Y mis relaciones Fueron siempre Gente 14 o 15 años Más que yo Lo que quiere decir Que también La cantera Se fue muriendo Porque ahora Voy a cumplir 86 Pues de De mis amigos Que antes tenían 14 Tendrían que tener ahora 102 años Para estar con ellos Es más complicado Es más complicado Y entonces Fui cogiendo Los que Iban quedando Supervivientes Hasta que me di cuenta Que ya no había más Que el que tenía La suerte Hasta ahora De la supervivencia Era yo Yo sé que tú No te estás quieto Y ya aprovechamos Este programa ¿En qué estás metido? Porque tú estás metido En 500 guerras Guerras pacíficas Pero guerras Sí En 500 actividades Pero Estas actividades Las hago Con la filosofía Del caracol La filosofía del caracol Yo siempre le digo A los amigos Que están Crispados con su trabajo Le digo Pero tranquilo Tú has visto ya Un caracol Que no llega A donde quiera Tú ves un caracol Ahí Te vas a hacer pipí Cuando vuelves Ya no está Está al otro Entonces Hago todo Dentro de una mentalidad Vamos a llamarle Sem Tranquilo Calmado Voy haciendo un trabajo Que llega a un punto Cuando ya no puedo ir Más lejos No importa Paso al otro Y lo voy Lo voy desarrollando En este momento En este momento Estoy escribiendo Retocando Un libro de poemas Dedicado a mi madre Cuando mi madre murió Pues El sentimiento De su muerte Me provocó Una serie de poemas Que lo tengo Ya los tengo definidos Quiero sacar El libro de poemas Le voy a poner Una La música Porque voy a hacer Un vídeo Con fotografías De mi madre Que tengo coleccionada Desde que ya tenía Tres años Hasta los 93 Que se murió Con eso Hacer montaje de vídeo Y la música Es música La he hecho yo también Es una melodía Intuitiva Porque con Yo no soy un músico Toco la armónica De milagro Pero tengo Una intuición De música Y Muchas músicas mías Salen de la ducha O cuando voy Con la moto Me viene la música A la oreja Y rápidamente Cuando llego a casa La vuelvo A repetir Porque cuando sales De la ducha O te hagas la moto Ya no te acuerdas De lo que Lo que te vi La vuelvo a repetir A registrarla En el ordenador Y luego la trabajo Con el ordenador Y cuando ya estoy Más o menos contento Del resultado Vienen los músicos Mi trabajo ahí Es poner la música Los músicos La interpretan Y yo voy diciendo A ver el violín Chille demasiado Fuera Violín no No tiene que ver Nada en esta melodía No toques el tantam Tampoco Y he hecho una melodía Para la canción De mi madre Es lo que estoy Trabajando ahora Más Estoy haciendo Montando una exposición De pintura Tú sabes Que estuve Malo Seis meses Estuve seis meses En lista de espera Para que me quitaran Una piedra Que tenía la vejiga Y esa piedra Tenía el diámetro De un euro Afortunadamente No la sacaron Porque tenían que sacarla Porque no se podía Y tuve la suerte Que tampoco Me rajaron Sino una joven Muy inteligente Lo que hizo Enviar una vibración Reducir la piedra Arena Y La operación Fue un milagro Pero durante los seis meses La manera de exorcizar Ese parto diario Que yo tenía Fue ponerme a dibujar Me concentré Tanto en el dibujo Que hice como 300 dibujos En los seis meses Hice unos 300 dibujos Y ahora estoy preparando Una exposición De los dibujos Que tuve durante Esa Esa crisis Ese parto De seis meses Y Son dibujos Y en el otro lado Hay pintura Sugerida Por los dibujos O sea que estoy Metido En esas cosas Estoy metido Como siempre No puedo decir ¿Qué haces ahora? Siempre hago algo Entonces ahora estoy En la pintura Estoy en el libro De mi madre En otro libro Que se llama Encuentros improbables Y Y en investigar Muchas cosas Que me interesan Vamos a hacer Un pequeño alto Pero Recientemente Te Te dieron Un Ah Una mención Especial De la Academia Internacional De la lengua Castellana De la lengua Castellana Fue rocambolesco Porque yo hice Un video Sobre Tomás Morales El video Fue enviado A la academia De la academia Luego pidieron Un currículum Un currículum De mis actividades Y como consecuencia De eso Les había gustado El video Les gustó también El currículum Y me nombraron Un miembro de honor De la Academia Internacional Americana Porque además La sede La tiene Norteamérica ¿No? Sí La tiene Norteamérica Estamos hablando ya De 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 Vamos a hacer Un pequeño alto En el camino Hemos escuchado Paco A Paco A Paco Con Paco estaríamos Muchas horas Paco Tiene Tiene Mucho Mucho Que hablar Hacemos el alto Y en un pispás Que se me ha pegado La frase De Pedro De Pablo Volvemos El ahorrador De electricidad Estaminal Es el único Aparato En el mercado Que reduce El consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En Canarias No dejé Que su factura De electricidad Afecte Su economía Familiar El ahorrador Estaminal Le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo De luz Estaminal No necesita Ninguna instalación Especial Es autoinstalable Y no consume Electricidad Diga Basta Al excesivo Consumo De electricidad Y llámenos Al 928 481 249 Reduzca Hasta un 35% De su factura De electricidad Estaminal Su seguro De ahorro De la manzana Reineta De Valle Seco Nace Gran Valle Productos 100% naturales Donde se elabora Su rica repostería Cidra En sus diferentes formatos Y vinagre Se distribuye En tiendas Supermercados Y locales De restauración Para más información Pueden llamar Al teléfono 928 61 8022 Extensión 331 O a través del correo Sendero del Valle Arroba Valle Seco Punto es Gran Valle Productos 100% naturales En el corazón Del parque Santa Catalina Se encuentra La gran terraza Loguita Pluma Que con nueva dirección Te ofrece en la mañana Los mejores desayunos Especiales Y saludables Bien acompañados De una repostería Propia Artesana Y creativa En el mediodía Dispone De una selección De tapas y platos De la cocina Canaria Internacional Las tardes En la gran terraza Lolita Pluma Le permitirá degustar Una variedad De tartas Y dulces A la altura De los paladares Más exigentes Y exquisitos Las noches En la gran terraza Lolita Pluma Además de unas cenas Especiales En un ambiente Tranquilo Y agradable Tendrán El aliciente Del servicio De coctelería Más importante De Canarias Todos los jueves Tenemos la ruta Del pincho pirata Y además El sábado En la tarde Noche Podrá disfrutar De espectáculos Musicales Y de humor En directo Gran terraza Lolita Pluma El lugar Diferente Para tu punto De encuentro El ahorrador De electricidad De electricidad Staminal Tras muchos años De instalación En Canarias Y ser elegido Como producto Del año En ahorro energético A nivel nacional Le ofrece La posibilidad De ahorrar De un 15 Hasta un 35% De su consumo En su factura De electricidad Sea cual sea Su negocio Local o industria Staminal Tiene el ahorrador Que se adapta A sus características No se fíe De las imitaciones Staminal Solo hay uno Con las homologaciones De la comunidad Internacional No deje que los gastos Abusivos de electricidad Afecte a la economía De su negocio Pidanos presupuestos Sin compromiso Al 928 481 249 Ahorrador industrial De energía Staminal La solución A su sucesivo Consumo energético Recuerde Ahorre de un 15 A un 35% De su factura De electricidad No somos mayores Solo diferentes Como dijo Nuestro amigo Pedro de Pablo O dice Siempre en el programa No hemos tardado nada No le he dado tiempo De nada Casi ¿Por qué? Porque somos consecuentes Y le ponemos Poca publicidad Porque al menos La tenemos Vaya usted saber Seguimos aquí En este No somos mayores En este final De temporada Bueno Ina Molina Y Paco Javier Tuvieron Bueno Pues Distintos inconvenientes Para estar aquí De salud Principalmente Y bueno Los extrañamos también Y aquí los queremos Y prometo En otro programa Que hagamos A lo mejor De inicio de temporada Pues estarán aquí los dos Tenemos aquí A mi izquierda Armando Santana Armando Santana Profesor Porque más Hay que decirlo En esta zona La zona La zona de caideros Fue su primer trabajo Como profesor Como maestro En el año 65 Y ya ha llovido algo Pero Armando Santana También es un músico Está dentro De nuestras Canciones Al recuerdo Dentro de nuestra sección Bueno pues El arpista El Señor que toca el arpa Buenos días Armando Hola José Luis Bien Bueno Llevas con nosotros Ya una temporadita Colaborando con nosotros Con el No Somos Mayores Pero esto del arpa Que aquí no se oye mucho ¿Cómo te dio Armando? Porque tú tocabas guitarra Bandurria Tocabas toda clase De instrumentos de cuerda Y no sé si el piano también Pero por lo menos La cuerda sí Las cuerdas ¿Cómo se te ocurrió A ti lo del arpa? Mira Yo tengo Antecedentes musicales Por mi abuelo Mi padre Los hermanos de mi padre Todos eran músicos Todos eran músicos Como digo yo Músicos de verdad De los que leían solfeo Y tal Y entonces pues Debe ser que A mí me dio por tocar El laú Que mi padre lo construía Mi abuelo también Lo construía Primero por tocar el laú Después un poquito La guitarra Le daban un timplito Y tal Y Ya mayor Ya mayor Pues Le venía contando antes A Paco Lescano En el coche Que Me hizo la misma pregunta ¿Por qué esto del arpa? Y tal Y Y entonces Yo cuando estudiaba Magisterio Pues Los ratos libres Me ponía a tocar la guitarra Y una persona Que tenía dos cursos Por encima Cuando yo terminaba De tocar algo De aquella época Me decía Repite eso Armando Por favor Y tal Repite lo que lo quiero aprender ¿Vale? Eso Me hacía pensar a mí Que lo que yo hacía Pues a él le gustaba Y que Conocía un poquito más El tema que él Entonces una vez Yo Estuvimos tocando Un trío Pablo Pablo Hernández Juan Machado Que no No está ahora con nosotros Y yo En una sala de fiestas Se llamaba El Bombín El Bombín Famoso Bombín En la calle Que era Guasas Y tal Vale Pues Lo nuestro Terminó En su momento Y Salíamos nosotros Y vimos Vi yo La foto De las otras personas Que iban a A tocar ahí Y entre ellos Veo A la persona Esa que se interesaba Por mis cosas Cuando estudiaba Magisterio Y tenía un arpa Delante Y yo dije Dios mío No me digan Yo no lo quiero Ni pensar Este toca el arpa Si tú tocas el arpa Yo voy a tocar el arpa Y se me metió en la cabeza Que yo tenía que tocar el arpa Y me fui a Tenerife Y me compré un arpa Y está arriba Un callarro Un verdadero callarro Yo lo que quería Era tener un arpa Pero claro Yo no pensé Que yo Después de tener un arpa Necesitaba tener Alguien que me indicara Cómo se Los inicios Los primeros pasos Y ese arpa Estuvo en mi casa Diez años Bueno todavía está En casa de mis padres Y Y no pude sacar Nada Nada Tú sabes lo que es Nada Más tarde me entero Por una persona Un cartero Que pasó por ahí Y tal Y vio ese arpa Y entonces se interesó Me localizó Y me dijo Mira Fulanito Que vive cerca De donde vives tú Dan unas clases De A él mismo Le estaba dando clases Y tal Que él se puso Con el arpa viejo Y le sacó sonido Y yo me quedé Embelezado Y entonces comencé Y me dieron unas clases Los sábados Cuando yo terminaba De mi trabajo Y tal Y le saqué Todo el partido Que pude O sea yo grababa Todo Absolutamente Todo lo que hacíamos En unas cintitas De estas antiguas Y luego yo en casa Multiplicaba eso Pues por Por las horas Que hiciera falta Estaba tan Tan Empeñado En aprender el arpa Y además Cada vez que tocabas Un poquito más Iba 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 Formando Eso ya tenía Tenía cuerpo Iba Iba tomando cuerpo Tomando sentido Y Y no te No te molestaba Lo oído Lo que hacía Y entonces De ahí partió Y me fui superando Me fui superando Y yo solo Prácticamente El arpa A excepción De las Clases que me dio Este señor Que ya falleció Era de Paraguay Voy a mencionar Su nombre Porfirio Se llama Nombre 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 famoso Sudamérica Porfirio Que en paz Descanse Claro Pues a partir de ahí Pues fui cogiendo Confianza Montando cositas nuevas Yo mismo La fui sacando Deduciendo Deduciendo Porque Él me enseñó Cuatro canciones Cinco canciones Pero el resto De las canciones Que en la actualidad Hago Y las que hice Anteriormente Pues las dedujo Y yo Sin 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 necesidad De nadie Autodidacta Sobre todo Porque Una de las cosas Que tiene tu arpa Cuando tú Tocas el arpa Es que Has hecho Has versionado Tema De los 70 De los 80 O sea No la música paragüaya Sino Bueno Desde un canto A Galicia Y además Que los señores Telespectadores Lo han podido ver A través de Canciones en el recuerdo Porque ahora mismo Está con nosotros Armando Y va Cada semana Nos trae una canción Pero has hecho Has versionado Muchísimas canciones De esa época ¿No? Sí La verdad es que ya Llevo un momento En que yo me encontraba Incómodo Que cada vez que ibas a tocar Para algún lado La gente Bueno La gente Lo primero que te pide Es un arpa paraguayo Te pide El pájaro chubuy O el pájaro campana Los pájaros Los pájaros Los pájaros Y hay canciones bellísimas De Paraguay Que nos dimamos No tiene nada que ver Con el pájaro campana Ni con el pájaro chubuy Por ejemplo Cascada Supera a todas esas canciones Cascada Y algunos temas más Pero de maravilla Pero bueno Dije Yo no voy a olvidar Los temas de Paraguay Y de Venezuela también Y me voy a meter Con cosas nuevas Con cosas nuevas Como bien dices tú Ahora mismo estoy metido Con Imaging Que era de De este hombre De John Lennon Que yo Ni por aquí me pasaba De que yo podía hacer Ese tipo de canciones Lo mismo he interpretado Cosas de Que canta la Pantoja Marinero de luces Como una ola De esta chica O como el dúo dinámico ¿No? Resistiré Resistiré Como el dúo dinámico Ahora estoy Imaging Esta la estoy La estoy montando Y creo que la tengo casi Y luego la otra Que grabamos el otro día Letty Ville Letty Ville De los Beatles De los Beatles Y entonces pues Me estoy metiendo Con temas Que no tienen Que ver Ni con Venezuela Ni con Paraguay Ni con nada Según Me guste ese tema Ahí lo meto La orilla blanca La orilla negra ¿Te acuerdas de esa canción? Sí ¿Este era de Basilio era? No Pues yo creo que Era de Basilio Creo que era Basilio Él tenía cine blanco Y tal Pero de repente era de Basilio La orilla blanca La orilla negra Y la verdad que parte De esa Variante Que yo he cogido ahora Se lo debo también A esta muchacha Queca Gonzalve Que es la pianista oficial De Del rey De Santa Catalina De la hotel Santa Catalina Que ahora mismo Están obras y tal Que También Estamos Haciendo cosas Ella con el piano Y yo con la guitarra Ella con el piano Y yo con él Hay unas combinaciones Preciosas Y con el arpa Hemos hecho cositas Y entonces Voy anotando La hice con el laú Pero ahora voy a intentarlo Hacerlo yo solo Con el arpa O sea Me ha dado opción Me ha abierto Me ha abierto El desconocimiento Que yo tenía Con respecto A montones de canciones Que La gente Como cuando va A tus recitales ¿Cómo te acoge? Porque sobre todo Cuando ves que Que la música Deja de ser paraguaya De pájaro chaui Y ves música Bueno Relativamente moderna Versionada por tu arpa Hombre Yo Recitar Lo último que hice Bueno Lo último Individualmente He ido Y he tocado Para una presentación De un libro Por un evento Y tal Y la mayoría De las veces O por Desentirizadamente Sin ánimo De lucro De lucro Sí Algunos abusan A veces De la bondad Sin ánimo de lucro Y entonces pues Yo trato siempre De mezclar No voy a hacer todo De esta De la vertiente nueva Que he tomado Sino mezclo un poquito De un tema Un tema de Paraguay Otro de Venezuela Y un par de temas Modernos Y según el público Que me vaya A escuchar Pues así Dirijo yo Las Las canciones Que voy a Interpretar Y la gente Y la gente Se quedan contentas La gente Se quedan Bastante contentas Nunca me olvido De poner algo Canario Como es Hombre del Nublo El otro día Cuando el día De Canarias Pues Metí ahí En Facebook Se dice En Facebook La campana De Vegeta Y bueno Porque soy canario Y siento también La música canaria Solo que Bueno A veces pues No da para más Las canciones Como para meterlas En el arpa Se queda un poquito Sosa Y para eso Está el timbre A la guitarra Pero que cuando Metes algo canario En el arpa También lo 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 protagoniza Y lo eleva Lo eleva Bien pues Vamos a hacer Un pequeño alto Ustedes están Escuchando De gallos Ovejitas Algunas Alguna guagua Que anda por estos Desfiladeros Pero es que Estamos en plena naturaleza Estamos aquí En Fagagesto Estamos en estas Casas rurales Fagagesto De nuestro buen amigo Pepe Díaz Y bueno En la naturaleza Se tiene que escuchar Bueno hasta Alguna vispita Pasar al lado mío Y alguna vejita Y espero que no Me cojan De objetivo principal Hacemos el pispas De siempre El de Pedro De Pablo Y volvemos ya En el corazón Del parque Santa Catalina Se encuentra La Gran Terraza Lolita Pluma Que con nueva dirección Te ofrece en la mañana Los mejores desayunos Especiales Y saludables Bien acompañados De una repostería Propia Artesana Y creativa En el mediodía Dispone de una selección De tapas Y platos De la cocina Canaria Internacional Las tardes En la Gran Terraza Lolita Pluma Le permitirá degustar Una variedad De tartas Y dulces A la altura De los paladares Más exigentes Y exquisitos Las noches En la Gran Terraza Lolita Pluma Además de unas cenas Especiales En un ambiente Tranquilo Y agradable Tendrán el aliciente Del servicio De coctelería Más importante De Canarias Todos los jueves Tenemos la ruta Del Pincho Pirata Y además El sábado En la tarde Noche Podrás disfrutar De espectáculos Musicales Y de humor En directo Gran Terraza Lolita Pluma El lugar Diferente Para tu punto De encuentro El ahorrador De electricidad Estaminal Es el único Aparato En el mercado Que reduce El consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje Que su factura De electricidad Afecte Su economía familiar El ahorrador Estaminal Le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo de luz Estaminal No necesita Ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos Al 928 481 249 Reduzca Hasta un 35% De su factura De electricidad Estaminal Su seguro de ahorro Gran Valle La nueva sidra Gasificada En botellín De Valle Seco Senderos del Valle Lanza su nueva sidra Gasificada En formato botellín Joven Y afrutada Destacando por su presencia En vaso Especialmente Por su color amarillo pálido Su burbuja fina Y persistente Con un sabor Equilibrado En acidez Azúcares Y zumo natural De manzana En el que se deja sentir Su origen La manzana Y la sidra De Valle Seco Opción ideal Y refrescante Fácil de consumir La puedes catar En los diferentes Establecimientos De la isla Recuerda pedir El botellín de sidra Gran Valle Valle Seco Verde De toda la vida El ahorrador de electricidad Staminal Tras muchos años De instalación En Canarias Y ser elegido Como producto del año En ahorro energético A nivel nacional Le ofrece La posibilidad De ahorrar De un 15 Hasta un 35% De su consumo En su factura De electricidad Sea cual sea Su negocio Local O industria Staminal Tiene el ahorrador Que se adapta A sus características No se fíe De las imitaciones Staminal Solo hay uno Con las homologaciones De la comunidad internacional No deje Que los gastos abusivos De electricidad Afecte a la economía De su negocio Pidanos presupuestos En compromiso Al 928 481 249 Ahorrador industrial De energía Staminal La solución A su sucesivo Consumo energético Recuerde Ahorre de un 15 A un 35% De su factura De electricidad No somos mayores Solo diferentes Seguimos aquí En no somos mayores Como han podido comprobar Y les he dicho Durante todo el programa Las pausas son Relativamente rápidas O sea que No le da tiempo De levantarse del sillón Bueno pues Aquí tenemos ahora A José Luis Benítez Que bueno Es la última Adquisición De esta casa Cuando decimos Adquisición En el buen sentido De la palabra Y de forma familiar José Luis Benítez Bueno pues Incorpora esta casa Posiblemente lo tendremos Como presentador La próxima temporada Y bueno pues Viene de De muchos mundos Que ahora pues Nos va a contar un poco Buenos días José Luis Buenos días Digo que viene De muchos mundos Porque En esta vida Has hecho tú De casi todo Bueno Más o menos He hecho algunas cosas He hecho algunas cosas Porque de ser Escritor de poesía A ser Mestre Yo no sé Muchísimas cosas Has terminado Tu carrera profesional En la hostelería En hotel Sí He terminado Al final del año Del año que terminó Del año pasado Y después de Pues Unos 40 años En hostelería Pero incluso Has estado fuera De esta isla Sí Cuando empecé Estuve Empecé en Playa del Inglés Después estuve En Mallorca Después estuve En Tenerife En el Puerto de la Cruz Después estuve En una época Que hice otras cosas Como por ejemplo Tuviste también De empresaria Bueno En cierto modo Estuve llevando Representaciones Estuve Tuve una peluquería Salón de belleza También Hice Peluquería Estética O sea que también Como peluquero Es ejercicio También También Además de uno Le has tomado el pelo También Y oficialmente Como tiene que ser Sí Y cobrando Y cobrando Bueno En la época Que llevaba Representaciones Llevaba firmas De alta cosmética Estuve también Haciendo un programa En la radio Que se llamaba El programa Bellísima Que lo hacíamos Los jueves Creo que era En Radio Popular Con Alicia Fernández Con Alicia Sí Y bueno He hecho algunas cosas ¿Con qué te quedas Después de todo Lo que has hecho Porque yo me imagino Que la poesía Es una de las cosas Que más te gusta La literatura Eres un lector Devoras Devoras los libros ¿No? Me encanta Y la poesía ¿Y la poesía ¿Qué significa para ti? Bueno Es una Incluso te he escuchado Recitar Poesía Y sobre todo De uno de los grandes Como Becker De memoria ¿No? Sí Sí Bueno Hubo una época A mí siempre Me ha gustado leer Me ha gustado la poesía Yo no soy escritor De poesía Escribo algo Porque lo siento Alguna vez Pero no No soy un escritor Eso sí me gusta Mucho leer Y hubo una época Que me encantaba Aprenderme Todas las poesías Que leía Hasta que No me las aprendía De memoria No estaba contento ¿No? Así que Por eso es que Que bueno Que aún recuerdo Muchas Como de Becker O Nerula O muchos de los poetas Que Que en esa época Pues Pues leí ¿No? Otra de tus iniciativas Que no lo saben De joven Actor de teatro ¿No? Bueno Aficionado 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 En Caideros Sí Sí De que ahí se armaban Esas obras de teatro Sí Teníamos Un grupo Había bueno Don Agustín Que era un médico Que te haga este Que Que le gustaba muchísimo El teatro Y demás Y él pues Habíamos Un grupo De teatro aficionado Sí Es un grupo De teatro aficionado Que incluso Pues íbamos A otros pueblos A hacer representaciones Y demás Y la verdad es que era Me encantaba Muy interesante Ahora que Estamos con el punto De que José Luis Benítez Bueno pues Si no pasa nada La próxima temporada Lo tendremos por aquí Presentando Tú hiciste radio ¿Qué piensas De esto de la televisión? ¿Te gusta? ¿Te puede acompañar Aquello que hiciste De la radio? ¿Te puede servir? Posiblemente 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 Porque Bueno Todos los medios Sea radio Televisión Son muy parecidos Y la verdad Es que La verdad es que Yo te lo digo No estás a tiempo Ahora mismo De huir Ya después No sé lo que pasará En tu obispo Bueno Bueno El advertene de Pedro Lo dice por broma Porque él llegó a esta casa Pedro de Pablo Llegó a esta casa En el año 98 Y estamos al 2019 Y todavía está aquí Y él me dijo Bueno Venía a hacer una retransmisión A acompañarme en los comentarios Venía como cliente Porque era El Juventud Las Palmas Y le retransmitíamos Eso por encargo Esos partidos Y bueno Fue en el año 98 2019 Echen ustedes los cálculos Por eso se lo está diciendo A José Luis Pero Para que vean Lo bien que se está en esta casa Que al final Que al final Se puede estar aquí 21 años Y como si fuera El primer día ¿Verdad Pedro? Vale, vale Bueno Es que te confirmaba algo Y no me dejará hablar Bueno Pues Se nos ha acabado el programa Con las palabras De José Luis Benítez Lo que sí tenemos claro En este programa No somos mayores Es que Hace 11 años Se nos ocurría la idea De hacer un programa Dedicado a la tercera edad Pero con seriedad Con respeto Con información Con entretenimiento Porque la persona Que cumple años La persona que tiene Está a punto de jubilarse Se jubila No es que Baje Es que sube Si no es que ya no valga No es que ya no valga Como muchos programas Que había en aquella época De televisión Que trataban A la persona con edad Pues la trataba un poco Como si le faltara Inteligencia Hicimos un programa Hicimos un programa Que fuera formativo Ya digo Que tiene muchas secciones Este programa Estábamos contando El otro día Pues tiene Tenía 10 secciones Funcionando Sobre todo Que la persona mayor Y como decía Pedro Cuando yo lo entrevistaba Ahora Es que Estamos de acuerdo Que tú te sientes En una plaza O en una calle Como Triana Firme Y esperando que te lleven Como decía Pedro Con El vehículo Con la cruz arriba O Puedas hacer muchísimas cosas Ese ha sido el mensaje De No Somos Mayores Que vamos a Cumplir 12 años Porque vamos a seguir La temporada que viene Porque la gente sigue Muy agarrada Este programa Y nosotros Bueno Aunque nos cueste dinero Seguiremos aquí Darles las gracias Como no A mis invitados Este día Con nosotros Armando Santana Paco Lescano Pedro De Pablo Que ha sido un invitado hoy En vez de llevar el programa a él Y también como no José Luis Benítez Gracias a todos Por estar aquí Y ustedes señores Volvemos Volvemos Seguramente Al final de septiembre Estaremos aquí Con Los Somos Mayores Con un nuevo presentador Que ya Le tiremos en su momento Y Bueno Con la misma Cada ilusión Que ha sido La invitación La invitación La invitación La invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video